Fernanda y su vieja me fregaron a serenata ¡Ay! ¡Qué bueno! Veo que por fin conseguiste un trabajo decente, qué lindo A ver, cántale a tu abuela, cántale a tu abuela, cántale a tu abuela ¡Anda, abuela, anda, baja! No, mejor, acuérdate de Acapulco, María Bonita, María Pero en lugar de María vas a decir Nelly Bonita Abuela, no, no, no me he cambiado así para trabajar ¿Y entonces? ¿Ah? Bueno, para llevarle serenata a... ¡A la Fernanda! Por Dios, pero otra vez estás detrás de esa enana ¡Esa es la nieta de una criminal! No, 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 abuela, estoy detrás de una enana, pero no de la novia de Chucky ¿Entonces quién es? ¡La Monsefuana! Otra vez ese... ese nombrecito, pero... ¿Alguien me puede explicar quién es esa muchacha? Abuela, ella... Ella es mi razón de vivir ¡Qué bonito... Amor! A lo mejor no has visto en la casa de los Maldini Ella trabaja ahí de empleada, Pe ¡Ah, claro, claro! Sí, allí he visto una muchacha con una carita y ratita triste ¡Esa misma, Espe! ¡Esa es! ¡Ay, no me digan! ¿Estás enamorado de la empleada? ¡Sí! ¡Ay, qué delito! ¿Cómo se te ocurre si cantas una muchacha horrible? ¡Esa es! 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 ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre fijarte en una empleada? ¿Cómo se te ocurre? ¡Ay, abuela, abuela, abuela! ¡No es cualquier empleada! ¡Es mi Monsefona! Y no importa lo que digas, ¿ah? Así es. Nada va a impedir que ellos estemos juntos Oye, oye, cómete a Teresa. Joel, Joel, ven acá. No me dejes hablando sola. ¿Pero qué está pasando acá? Nadie me hace caso. ¡Teresa! ¡Teresa! ¿Sí, mami? ¿Puedes explicarme quién es esa monsefuela? Sí, mami. Ahora te cuento. ¿Hola? ¿Sek? ¿Ahora qué está pasando abajo? Ah, no. Ni que explote la bomba atómica no voy a bajar. Claro, a no ser que venga Pepe González y me pida perdón. ¡De rodillas! ¡De rodillas me va a tener que pedir! No, mejor... Mejor lo voy a llamar porque... Quiero explicarle lo indignada que me siento. ¡Sí! 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 Así venga Pepe González, arrodillado en chapitas, no te voy a perdonar. ¡Y no te voy a perdonar! ¡Esta vez no te voy a perdonar! ¿Qué haces aquí? Necesitaba verte. ¿Para qué? ¿Para que venga tu noviecita a decirme que soy una lagartona? Ya no estoy con Mía. Termine con ella. Termine con Mía... por ti. ¿Terminaste con la lagartona por mí? Sí. Oh. Es que... Mía... no es como tú. ¿Ah, no? No es alegre, extrovertida, sexy. Pero sin perder la frescura de mi propia juventud. Nunca íbamos al cine. Oh. Y a mí... me encanta ir al cine. A mí también. ¿Vamos? No sé. Me convenciste. Espera un momento. Necesito una prueba. ¿Ah? Sí. Necesito una prueba que terminaste con la Jun. Ah... Ya te dije que terminé con ella. ¿Mi palabra no te basta? No. Después de que me abandonaste. ¡Ay, tu mamá me asustó! Me abandonaste. No quiero que la llames. Y le digas que no la quieres porque es flaca, ojona, y porque ella es la verdadera lagartona. Ya, ya, ya. Yo le digo. Yo le digo. Mejor me la pasas. ¿Ah? Sí. Así la insulto, y al mismo tiempo sabe que estamos juntos. Está timbrando. ¿Aló? ¡Aló, Rasek! ¡A los años! Soy Shirley. ¿Y por qué me llamas desde su teléfono? ¿Lo regresaste con Rasek? ¡Yo no voy a regresar con esa basura! ¿Ya no vamos a ir al cine? ¿Shirley? Hola, señor. ¿Qué pasa? Y bueno, la Monsefuana le metió un chape a Lucho, bueno, a su padrino. Y acá se armó la tole tole. Fue un escándalo de aquellos, mamá. Esa es toda la historia con la Monsefuana. Tú hiciste llorar mucho a mi hija. ¿Eso te da risa? Son nerviosas. Está bien que sientas miedo. No debiste venir a mi casa. ¿Y si me dejan salir? Tú de aquí no sales. No sé si lo sabes, pero yo por mis hijos ¡Mato! ¡Mato! Abuelita, qué bueno que llegaste. Mamá, qué bueno que llegaste. Nos íbamos a encargar de este engaño a muchachas. Ven acá, Lucho. Ven, ven. Ven, ven. ¡Se puede ser! ¡Ay! ¡Aguilita, diablo! ¡Aguilita, mamá! Tranquila, Kiki, ¿qué pasa, abuelita? Mamá, escúchame, escúchame, escúchame. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre traer a vivir a tu ahijada a tu casa y que tú no... ¡Ay, abuelita! ¡Aguilita, no me digas! ¡Aguilita, ya ganas! ¡Aguilita, ya ganas! ¡Aguilita, ya ganas! ¡Aguilita, abuelita! ¡Aguilita, abuelita! ¡Aguilita, abuelita! ¡La casa se respeta! ¡Mira, mira! ¡La casa se respeta! ¡Se respeta! ¡Mamá, cálmate, cálmate! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, cálmate! ¡Déjame, cálmate, cálmate! ¡Déjame, cálmate, cálmate, cálmate!